Aquí en España la petición de indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación, ha protagonizado esa tarde la bronca política en el Senado. La ambigüedad de Pedro Sánchez es calculada. Es la misma ambigüedad que siguió en el caso de los condenados por el proceso, la misma. Las sentencias están para cumplirse. Y los gobiernos ni mucho menos están para hacer una revisión libre y caprichosa de las sentencias judiciales. Qué pena, señoría, que malgaste usted su primera pregunta en esta Cámara para sacar rédito político. No voy a ser yo quien tenga que recordarle el inventario de indultos que hubo durante las presidencias de los presidentes Rajoy y del presidente Aznar. Aquello sí que fue una barra libre.